Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo recuperar el antiguo explorador de archivos de Windows 10 en el 11. Vamos al menú de inicio. Pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantalla táctil. Vamos a buscar. Aquí escribimos regedit, editor de registro, botón derecho del ratón para que nos salga, ejecutar como administrador. Clic ahí. Ya con el botón izquierdo. Aceptamos los permisos. Sí. Vamos a hacer doble clic sobre Curren User. Luego sobre Software. Luego sobre Microsoft. Si se pierden, aquí arriba figura la ruta que estamos poniendo. Ahora Curren Version. Perdón, Windows. Windows, Windows, Windows. Aquí, doble clic. Ahora sí, Curren Version. Lo siguiente sería Explorers. Doble clic. Advanced. Ahí un doble clic. Un clic solo. Porque ahora en la parte derecha tenemos que buscar Separate Process. Proceso separado. Aquí lo tenemos. Hacemos. Hacemos doble clic y cambiamos el 0 por el 1. Le damos a aceptar. Ahora tenemos que abrir la administración de tareas. Lo podemos hacer desde el menú este de inicio. Sobre el logo pulsamos el botón derecho otra vez y administrar la tarea. En la pestaña Proceso tenemos que localizar el explorador de archivo. Pulsamos con el botón derecho y le damos a reiniciar. Ya estaría. Ya tendríamos el antiguo plan de archivo de Windows 10 en Windows 11. Espero que os haya gustado y haberme ganado un like. En cualquier caso, agradezco mucho la visita. Un saludo.